Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyan mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros videos comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más empecemos con el video vamos con una noticia que no tiene que ver con el fútbol ecuatoriano pero si con un ecuatoriano ya que Carlos Góngora es campeón mundial del boxeo victoria por knockout técnico y el título para Ecuador Carlos Góngora definió la pelea en el round número 12 con un gran uppercut Akmedov no logró reponerse de la caída y el referee detuvo el combate de esta manera Góngora amplía su invicto a 19 peleas ganadas con el mérito de ser el campeón de su peso en la organización internacional de boxeo Carlos Góngora ha representado a Ecuador en dos juegos olímpicos en Pekín 2008 estuvo muy cerca de ganar la medalla de bronce sin embargo fue derrotado en cuartos de final de esta manera el ecuatoriano se proclamó campeón y nuevo campeón mundial de peso super mediano de la organización internacional del boxeo tremenda noticia para Ecuador no todo es fútbol muy orgulloso por el deporte ecuatoriano que feliz me siento que orgulloso gracias Carlos Góngora por dejar en lo más alto a nuestro querido país muchos éxitos y a darle con todo y metámonos ya en fútbol serie A liga pro 2020 en la última fecha donde se decide todo donde se pelea el todo o nada el día de hoy se enfrentaba Muchugruna versus Delfín Muchugruna 2 Delfín 0 de esta manera se confirma la permanencia del punchito en serie A 2021 salvaron la categoría el Muchugruna sigue en serie A Guayaquil City 2 Deportivo Cuenca 1 el Deportivo Cuenca que ya salvó la categoría y el Guayaquil City que recontra aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2021 si primer torneo internacional para el equipo ciudadano felicidades por el Guayaquil City que bien que puedan llegar a la Copa Sudamericana de igual manera felicidades al ponchito por haber salvado la categoría el Delfín se queda sin torneo internacional de lo demás mañana se definen muchísimas cosas mañana sabremos los descendidos y también cuál va a la final de la liga pro serie A 2020 por eso suscríbete y activa la campanita para que te enteres de todo hablando ya de las finales de la liga pro TC Televisión hizo una oferta para transmitir las finales de la liga pro y se podría ver esta competición y estas finales en señal abierta para todo público eso sí todavía no hay respuesta TC Televisión ofreció 300 mil dólares a Gol TV para poder transmitir las dos finales la ida y la vuelta y así tener el acceso a esta gran 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 final que tenemos que se nos viene en el fútbol ecuatoriano y sobre todo que sea gratis porque será televisión abierta a señal abierta una buena noticia no hay todavía respuesta de Gol TV no se sabe si aceptará o no ojalá que se pueda aceptar realmente en un año tan complicado como fue este 2020 creo que la alegría nos debe de dar el fútbol a todos un deporte que nos une porque esto es real un deporte que nos une a los ecuatorianos ojalá que pueda ser brindado para todos completamente gratis vamos Gol TV acepte esta oferta ya que quitaron o no sé lo que pasó en esos problemas con CNT, con TV Cable, con Claro entonces por ahí la gente no puede ver el fútbol en su totalidad pero si esa señal abierta todos disfrutaremos todos estaremos contentos veamos qué es lo que pasa ojalá que se pueda dar ¿Cuándo iniciará la Liga Pro 2021? iniciaría el 19 o el 26 de febrero a finales de febrero inicia la Liga Pro 2021 tenemos un largo proceso de fichajes, de pretemporada se vienen muchísimas cosas así que por eso es importante que estés suscrito acá al canal porque todo, todo te lo vamos a contar de primera mano rumores, fichajes confirmados, fichajes descartados para todos los equipos de la Liga Pro y también para los ecuatorianos en el exterior con golazo de Guacho Vera Guayaquil Sport, campeón de la segunda categoría felicidades vencieron al Kumbaya FC y se convirtieron en los campeones de la segunda categoría merecido triunfo para los búhos con gol de Guacho Vera que incluso fue figura de este compromiso Viteri anunció su retiro del fútbol el portero del Guayaquil City se retira oficialmente del balompié profesional una pena con este fue el último partido defendiendo la casaca del Guayaquil City en un año donde tuvo un muy buen año grandes, grandes actuaciones y también pues pudo meter a su equipo en un torneo internacional por primera vez en su historia así que qué mejor manera de despedirse un gran arquero con una gran trayectoria un gran futbolista gran profesional éxitos en su futuro una pena que se retire pero así es el fútbol Pedro Quiñones denunció que la presidenta de El Nacional lo sacó de la lista versus Orense escuchemos las declaraciones de Pedro Quiñones no he sido convocado esta vez para el partido del día de mañana en la ciudad de Machala sé que estamos pasando atravesando una dura situación una difícil situación en la cual estamos peleando para salvarnos del descenso y pues bueno me preguntaban si ya he abandonado el barco si ya prácticamente salí del equipo y bueno quiero aclararles que no lamentablemente pues hoy mandaron la lista de convocados y en la cual pues no estoy en la lista de convocados la razón la cual quiero manifestar que hoy conversé con el profe Villafuerte vía telefónica y le pregunté le digo profe qué pasó porque no estoy en la lista de convocados lo que me supo manifestar es que no estoy en la lista usted no está en la lista de convocados porque la presidenta me reclamó primero por qué jugó contra Macará y por qué Pedro tuvo que estar ahí él lo que respondió fue que él yo era importante para el equipo le dijo presidente a Pedro es importante para el equipo pero ella dijo no Pedro no tiene que estar ahí no tengo nada más que decir mañana el nacional se juega su permanencia en la serie A que la tiene realmente complicada sobre todo con el resultado que se dio hoy del Muchugruna sin embargo no es imposible esto del fútbol todo puede pasar pero siguen los problemas en la interna hincha del nacional que me estás viendo qué piensas acerca de todo esto qué es lo que pasa con Sebastián Rodríguez se queda se va de Melec ya tenemos respuesta al parecer ya hay una muy buena noticia con Sebastián Rodríguez y va a seguir en Melec ayer se reunieron Sebastián Rodríguez y el presidente de Melec Nacim Neme donde esta reunión fue fructífera según lo que manifestaban muy distintos periodistas y también aseguraron su renovación Sebastián Rodríguez se quedará en el club Sport de Melec para la siguiente temporada muchos se preguntan a cuánto está Moisés Caicedo bueno ya nos dieron la cifra Moisés Caicedo está atasado en 10 millones de euros en dólares 12.3 millones esto es lo que está atasado Moisés la joya el niño prodigio de Ecuador y de Independiente del Valle 10 millones de euros 12.3 millones de dólares veamos cuál es el club que quiere llevarse al ecuatoriano suena y empieza a sonar muy fuerte el Manchester United yo se los voy adelantando por ahí Steven Plaza está entrenando por separado en Turquía ya fue separado de el Tramson Sport equipo turco ya no van a contar con Steven Plaza una mala noticia el ecuatoriano que es muy mermado por las lesiones que no lo dejan sacar a lucir todo su fútbol una pena por Steven Plaza pero no seguirá en el Tramson Sport de Turquía Gonzalito Plata presente en el Triunfo de Lisboa un tanto por cero estuvo en el banco de suplentes pero ingresó al minuto 80 con el número 20 Gonzalo Plata tuvo presencia ecuatoriana sigue sumando minutos aunque todavía no le dan la confianza para ser titular en Lali ganó una pena sin embargo ganó ganó su equipo ganó el Sporting Lisboa y al menos tuvimos minutos de Gonzalito Plata Pérdice Estupiñán también ya recuperado y fue titular en la victoria del Villarreal sin embargo solo se mantuvo en cancha 45 minutos Unai Emery decidió guardarlo para que no se complique porque recién está regresando de la lesión la victoria fue 3 tantos por 1 para el submarino amarillo Pérdice Estupiñán se midió a su ex club donde brilló en la liga a los Asuna y se llevaron una victoria el Villarreal lo bueno y para que no tengan ninguna duda Pérdice Estupiñán es el titular y por eso ni bien se recupera ya le da minutos y confianza Unai Emery porque sabe que es el mejor que tiene en esa posición sin embargo lo sacaron más para cuidarlo es muy complicado exigirlo de una cuando recién está recuperándose de la lesión por eso mismo lo sacaron solamente para cuidarlo Christian Alemán al fútbol europeo fichó por un club polaco el jugador Christian Alemán tendrá una nueva experiencia en su carrera ya que por primera vez jugará en Europa precisamente en el Arcadimia en la segunda división de Polonia lo anunció su agente Iván Reyes por medio de sus redes sociales en donde el jugador que recientemente perteneció a Barcelona y al City mostraba el contrato firmado hasta junio del 2022 el jugador Christian Alemán migra al fútbol europeo otro jugador al fútbol de Europa al viejo continente muy bien esperemos que la rompa esperemos que sea figura en el club polaco que le vaya muy muy bien y que represente de la mejor manera a nuestro país señores hoy pelea Chito Vera y vamos a estar muy pendientes de eso vamos a hacer también un resumen en el canal ojalá que se pueda hacer los quiero como no tienen idea nos vemos en un siguiente video hasta luego chico chico